¡Telepalpitos! Ya está, ¿no? Y encima está sola. Pobre, ¿no? Pobre la... Bueno, les... No creo que es sola. No, no, jamás. En el tema está. Ah, bueno. Bien, en Facebook, en Canal 9 Noticias, allí nos encontramos como todos los días. Les contamos y les mostramos la suerte que ha comenzado, como es costumbre, con el sorteo primero de la mañana de la Quinella Nacional, que tuvo en su primera ubicación al 9.399 Los Hermanos. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, fue primer premio 2173, el hospital. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 5.593, encabezó la pizarra, el 93 en Los Sueños, Los Enamorados. Sorteos matutinos en Nacional, 2.793, más enamorados en el día lunes, Los Enamorados. 4.660, encabezó el sorteo matutino bonaerense, el 60 en Los Sueños, La Virgen. En el sorteo matutino de Santa Fe, 3.503, fue la primera ubicación, el 0.3 en Los Sueños, es San Cono, no El Casamiento. En el sorteo matutino de Montevideo, 304, fue el más encumbrado, el 0.4 en Los Sueños, La Cama. La pausa y regresamos. Un panel, 36 posibilidades. Todas tienen premio. Concéntrate, elegí correctamente. Y te podés ganar hasta 10.000 pesos en efectivo. En el Bingo, todos los martes a las 21, podés tener la chance de ganar desde 500 hasta 10.000 pesos en efectivo. Vení a Bingo Bahía, deposita cupones, divertite a lo grande. Más rock nacional, más sorteos. Lo que pasó a las 5 y media de la tarde en el sorteo vespertino de la Quiniela Nacional, se lo mostramos. 4.384, encabezó la pizarra. El 84 en Los Sueños, no es el muerto que habla, sino que es la iglesia. En el 9.370, ahí está muerto en sueños, está muy bien. Encabezó el sorteo vespertino bonaerense, en el sorteo vespertino de Santa Fe, 4.342, fue el primer premio. En el 42 en Los Sueños, Los Zapatos, favoritos, 20, 22, 25, 95, favoritos para esta noche. El 14, Huerrachín, bueno, ¿qué dice Néstor, tanto tiempo? Estamos hablando acá, pero muy importante también, Jimena y Fernando, además del saludo, quieren saludar a varias personas que ayudaron a su hijo, tienen un inconveniente en la calle de salud, y entonces, bueno, lo tomaron, lo llevaron hasta, fue en Avenida Arias, esto anoche lo llevaron hasta el hospital, lo ayudaron incluso, el marido estaba con su bebé, así que no saben los nombres, pero le mandan el agradecimiento general y aprovechan este espacio de telepálpitos. Bueno, el primer tema es Patricio Rey y los redonditos de Ricota, aquella solitaria vaca cubana, y estamos escuchando a los pericos con... Bueno, un beso muy grande para Mau, Mika, Osvaldo, Patricia y Juliana, todos ellos saludados a través de la pantalla del 9 como todos los días, y mañana, como siempre, vamos a estar con ustedes, compartiendo toda la suerte y toda la música aquí en Telepálpitos. Chau, chau, hasta mañana, gracias. ¡Gracias!